¿Qué más? ¿Qué han hecho? Gracias a Dios. Bien, mi amor. Gracias a Dios. Qué frío. Esta historia está en el presente. Yo estoy acá en el salón, vean. Está en el presente, sí. Ah, ahí sí. Eso, mamá. No, si yo digo que quiero, ¿Cómo la puedes enterer o diga? Esperen, si quieres me llevar. No, 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 no. Ya. Son bellos, Samuel. Tan lindo que está.